Estados Unidos se dio cuenta del valor de ganarse a los mismos indios y trataron de compensar la ventaja española enviando agentes indios para persuadir a las tribus de que aceptaran sus regalos y, firmaran alianzas con ellos. Los Cherokis, que no habían sido incluidos en los tratados de Pensacola o Mobile y cuyas aldeas se encontraban obviamente en el territorio reclamado por Estados Unidos, fueron persuadidos a firmar los tratados de Hopewell, 1785, y Halston, 1791. En 1790, Earl McGillivray fue invitado a ir a Nueva York, donde firmó un tratado impopular cediendo algunas de las tierras Crick a los Estados Unidos, mientras aceptaba una comisión de brigadier y una pensión anual tres veces superior a la que le pagaba España. No me engañas con tu mirada hipócrita, indio. Francisco Luis Héctor, varón de Carón de Lett, que sucedió a Miró como gobernador general de Luisiana y Florida Occidental en diciembre de 1791, actuó para frenar estos avances estadounidenses. A continuación, Carón de Lett persuadió a MacGillivray para que fuera a Nueva Orleans donde, el 6 de julio de 1792, firmó un tratado que garantizaba todas las tierras Crick, como habían existido en el momento del Tratado de Pensacola de 1784. Los Crick darían a los americanos que se habían asentado en sus tierras dos meses para retirarse. Si no lo hacían, España proporcionaría a los Crick armas y pólvora, no sólo para defender sus territorios, sino también para recuperar las tierras usurpadas. Mientras Carón de Lett neutralizaba así la influencia estadounidense entre los Cricks, el Capitán Juan de la Villegueva asistió a la conferencia de Muscle Souls, donde los comisionados americanos intentaban desarrollar una alianza con los delegados de los Cricks, Chattas, Chicasas y Cherokees. Debido a que los Cherokees habían quedado fuera de los tratados anteriores, Carón de Lett, en 1792, invitó a uno de los principales jefes, Bloody Fellow, a venir a Nueva Orleans. Acompañado por su hijo, el jefe Cherokee escuchó a Carón de Lett y aceptó enviar delegados a una conferencia cumbre al año siguiente. Aunque los tratados de 1785 y 1791 habían vinculado los Cherokees a los Estados Unidos. Carón de Lett consideró que España podría jugar el mismo juego que los Estados Unidos habían jugado al firmar tratados con las naciones bajo protección española. El 3 de noviembre de 1787, Manuel Galloso de Lemos asumió el mando militar y civil del fuerte y del recién organizado distrito de Natchez, Florida Occidental. Habiendo sido nombrado comandante del distrito por Esteban Rodríguez Miró, gobernador de Luisiana y Florida Occidental. A su llegada, Galloso de Lemos estableció un cabildo informal de terratenientes que se formalizó en 1792. La mayoría de los miembros del consejo no eran de origen español. Galloso trató de reducir el alto índice de homicidios en su distrito fronterizo prohibiendo los cuchillos y las pistolas. Pero los forajidos con afición a las puñaladas burlaron la ley fabricando eficaces estiletes de madera endurecida. Se mostraba tan duro con los malhechores como su autoridad le permitía. Solicitando sin éxito a Miró los fondos para construir una cárcel. Galloso era tolerante con las distintas sectas protestantes de Natchez, pero no dudaba en hacerle saber quién mandaba. Miró dejó la gobernación de Luisiana en 1791 y regresó a España. Galloso esperaba sustituirle, pero se sintió decepcionado cuando Francisco Luis Héctor de Carondelet fue nombrado en su lugar. A pesar del motivo inicial de tensión, los dos hombres parecían tener una relación de trabajo eficaz. Cuando Carondelet llegó en 1791, quedó horrorizado por el estado de las defensas españolas en el Bajo Mississippi. Juntos, Galloso y Carondelet pusieron en marcha un programa a largo plazo para reforzar las defensas militares de España. A instancias de Galloso, Carondelet creó la escuadra del Mississippi, que llegó a contar con seis galeras, cuatro galeotas, una bombarda, y seis cañoneras. En 1795, los miembros de la tripulación eran más de 300. Las galeras más grandes contaban con un cañón de 18 libras y de ocho a diez cañones giratorios. Se utilizaban para expediciones de reconocimiento a lo largo del Mississippi. Galloso. Se entrevistó con el jefe chicasa pro-estadounidense Pio Mingo en abril de 1792 e hizo todo lo posible por ganarlo para España, ofreciéndole armas españolas para su defensa. Pio Mingo dejó Natchez. Contento con la hospitalidad, los regalos y las promesas, y aceptó a asistir a una conferencia a gran escala al año siguiente. Franchi Mastei. Un importante jefe chata que había firmado el Tratado de Móvil en 1784, también fue persuadido de unirse a una delegación chata, gracias al excelente trabajo del ayudante de Galloso. Stephen Miner. Del 26 al 28 de octubre de 1793, grandes y pequeños jefes, guerreros, mujeres y niños de las naciones Alibamón, Creek, Chata. Chicasa y Talapuche se reunieron con Galloso en el puesto español de Nogales en la confluencia de los ríos Yasu y Mississippi, cerca de la actual Vicksburg. Aunque los Cherokees no habían enviado delegados, al estar inmersos en una campaña contra los Estados Unidos, sus intereses fueron representados por cinco jefes de las naciones Creek, Talapuche y Alibamón. El Tratado de Nogales fue el logro más importante en las relaciones hispano-indígenas para la Florida Occidental. El Tratado de Amistad y Garantía contenía 19 artículos. El más importante era el artículo 4. Los Chicasa, Creek, Talapuche, Alibamones. Cherokee y Chata hacen una alianza ofensiva y defensiva, por lo que en general y en particular prometen considerarse mutuamente como parte de su propia nación. Prestarles ayuda recíproca y no tomar ninguna medida esencial que pueda afectar la seguridad y preservación de cada una sin consultar a las otras. España garantizaba los límites de las tribus firmantes y se comprometía a protegerlas contra la invasión en las zonas en las que España tenía el dominio. Por desgracia para España, los indios no cumplieron todos los términos del Tratado. Las fricciones entre las propias naciones indias amenazaron con acabar con las esperanzas españolas de una verdadera confederación. Varios grupos Creek realizaban ocasionalmente incursiones a lo largo del Mississippi. A menudo, al igual que los Chatas, se veían obligados a cruzar al lado oeste del río para cazar. Que cada vez era más escaso debido a la sequía y a la caza excesiva. Un grupo de cazadores Creek se aventuró en el territorio Chicasa y mató a un guerrero de esa nación en 1793. Los Chicasas. En busca de venganza, mataron a tres Criks y buscaron la ayuda de los Chatas. Y España se encontraba en la irónica posición de suministrar armas a ambos bandos. Los estadounidenses que se cernían sobre la frontera norte de los Chicasas. Les ofrecieron rápidamente ayuda. Para complicar aún más la situación. Alexander MacGillivray murió el 17 de febrero de 1793, creando un vacío de liderazgo entre los Criks. Sin su influencia, los consejos de los españoles no eran tan fácilmente aceptados. Y sin su liderazgo de los Criks, los Chicasas estaban menos reprimidos. Como los conflictos entre los Criks y los Chicasas continuaban, el jefe Chata Franchima State fue a Móvil en busca de consejo español. El comandante, Manuel de Lanzos. No tardó en señalar que una guerra india encajaría bien con los planes de Estados Unidos de debilitar a las tribus para que los americanos pudieran entrar y tomar sus tierras. El regalloso y Carondelet finalmente fueron capaces de detener las hostilidades mediante una cuidadosa diplomacia con los caciques. James Seagrove, en una expedición a Toccaubachi en noviembre de 1793, trató de persuadir a los Criks de que cumplieran su tratado de Nueva York, pero la hostilidad de los Criks, embalentonados por promesas españolas de ayuda, le obligó a huir para salvar su vida. Aunque España había aumentado sus gastos en asuntos indios de 4.000 dólares en 1769, a 55.209 dólares en 1794, lo que suponía el 10% de sus gastos totales en Luisiana y la Florida Occidental, ella había logrado el objetivo de crear una gran barrera india contra los Estados Unidos. Los indios seminolas se opusieron tanto a España como a los Estados Unidos, y bajo la dirección de William Augustus Bowles, autodenominado director general del estado de Muscogee, atacaron y capturaron el almacén de Pantone en San Marcos en 1792. En mayo de 1800, Bowles forzó la rendición del propio fuerte San Marcos de Apalache. Una expedición naval y terrestre a gran escala bajo el mando de Vicente Falk, recuperó el fuerte y puso una recompensa por la cabeza de Bowles. Bowles fue capturado por una banda de Upper Criks. Llevado a la Habana y encarcelado, donde murió en 1805. El otro tipo de tratado firmado entre España y los indios de Florida implicaba la cesión de trozos de tierra estratégicos en los que los españoles construían fuertes fronterizos para proteger a los indios. Mantener un puesto comercial y evitar las incursiones de los Estados Unidos. En 1789, cuando la South Carolina Yasu Company persuadió a la legislatura de Georgia para que le concediera 10 millones de acres de tierra en Florida Occidental. El comandante de Distrito Galloso dirigió una expedición a Walnut Hills, Nogales, donde, del 23 de marzo al 10 de mayo de 1791, supervisó la limpieza de la maleza y la construcción del fuerte Nogales que dominaba el río Mississippi. Este se convertiría en uno de los bastiones defensivos más importantes de España en el río. Los Chata se quejaron de que el fuerte estaba en sus tierras de casa y exigieron al español que lo retirara de inmediato. Galloso envió a Steven Miner en dos misiones a los pueblos Chata en 1791 y 1792, cuyo resultado fue persuadir a Franchi Mastave y a otros jefes Chata para que se unieran con delegados chicasas en una conferencia en Natchez. Llegaron a Coles Creek el 10 de mayo de 1792. Y cuatro días después acordaron firmar el Tratado de Natchez por el que cedían las Walnut Hills a España por 2 mil dólares en regalos. Añadiendo los 500 dólares en gastos de representación. Galloso escribió con orgullo que España había ganado un puesto militar vital y había mantenido felices a los indios al mismo tiempo. Cuando Bloody Fellow, el jefe Cherokee, visitó a Galloso en 1792. Instó al establecimiento de fuertes españoles en Muscle Souls y en el sitio del antiguo fuerte francés Tom Becve. Juan de la Villeviuve, el comisionado español ante los Chatas. Obtuvo el consentimiento de esa tribu también, y el 10 de mayo de 1793, firmó el Tratado de Vogue Folca. Los jefes Chata y Chicasa estuvieron representados por los intérpretes Simón Favre y Thomas Price, que se unieron a de la Villeviuve y otros dos españoles en la firma del Tratado. Por menos de mil dólares, España había adquirido 30 arpendes cuadrados de tierra en el que se construyó un fuerte al año siguiente y se nombró fuerte confederación en honor a la alianza firmada. En Nogales en octubre de 1793, Galloso se adelantó a los estadounidenses en Chicasso Bluffs, Riscos de los Chicasas en español, mediante laboriosas negociaciones con los Chicasas, que finalmente consintieron que España construyera allí el fuerte San Fernando de las Barrancas, en lo que es hoy el centro de la ciudad de Memphis. Galloso contó con el apoyo de la mayoría de los barcos de la Escuadra Española del Mississippi cuando estableció el nuevo puesto militar el 20 de junio de 1795. A pesar de las protestas indignadas de Washington, y a pesar de sus amenazas de desalojar a los españoles por la fuerza si no evacuaban el fuerte inmediatamente. Galloso empleó su escuadrón e instó al ingeniero Juan María Perchet a completar las fortificaciones. España mantuvo el control de este puesto estratégico donde los Chicasas recibieron sus presentes anuales hasta marzo de 1797, cuando, el fuerte fue desmantelado y trasladado hacia el Banco Oeste del Mississippi, para disgusto de los jefes Chicasas proespañoles que se sintieron traicionados. redundant grados inteligentes cross arto energ